¿Cómo te estás preparando para la pelea? Bien, por suerte estamos bien preparados, ya estamos poquitos días, no queda nada, pero ya llevamos bien. Bueno, contanos, ¿cómo arrancaste con el boxeo? Arranqué a los 12 años en el club Unión de Delviso. Empecé más que nada para hacer deporte y porque me gustaba el boxeo. Bueno, ahí arranqué a pelear, me gustaba seguir peleando, me hice profesional y se fueron andando todas las cosas. Bueno, llegaste a ser ahora actual campeón del consejo... ...del consejo argentino profesional. Bueno, ¿y lo ponés en juego frente a Chiquito Zarate? ¿Lo conocés? Sí, sí lo conozco, tuve la oportunidad de estar haciendo guanteos, de hacerle semifondo en peleas de él. Sí, sí lo conozco y bueno, más que nada de defender el título argentino y por el título sudamericano también. Bueno, ¿cuáles son tus virtudes en el boxeo? No digo tus secretos porque eso lo veremos arriba del ring, pero ¿cuáles son tus virtudes? ¿Y cuál considerás que va a ser tu mayor dificultad frente a Chiquito? Y mi velocidad, mi juventud, es un hombre con mucha experiencia, pero bueno, yo tengo menos años, soy más joven, soy más rápido, me siento bien preparado para la pelea. ¿Sos de ir a buscar la pelea desde el primer o segundo? No, no, soy de esperarla, soy más que no de esperar la pelea. Bueno, entrar con Yamil también debe ser algo muy importante. Y sí, entrar con un boxeador olímpico es lo más importante, un guanteo con él no es lo más que un guanteo con cualquier otro boxeador. Bueno, suerte para el próximo boxeador.